Vuelve nuevamente a restaurar, ella se llama Axie Drag Queen ¡Viva mi maricona! ¡Viva mi maricona! Al final del tiempo se encarga de ocurrir a cada cosa en su lugar Cada reina en su trono, cada puta en su esquina, cada tallazo en su ciclo pero para locas como nosotras, no existe un manicomio ¡Suscríbete al canal! 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 y ah y y y y y y la policía y tiene que tener la fiesta Avisarle al jurado y al público que Xiomara no tenía ningún musical y lo ha hecho, ¿cómo se diría, Mirsens? Improvisado. Ha improvisado esa noche. Vamos a ver qué tal lo va a hacer tu contricate. Suelta de la música, Mariana, es así. Recalora. Gracias. Recalora. ah y Ok, 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 Xiomara, por favor, creo que hay una necesaria, pero igual, Kanu, Xiomara, Xiomara, Mari, Ok, The Princess, Xiomara, bienvenido a Xiomara a las 4, gracias desde AXI, Draco, y por aquí rápidamente, Mi Ana y Mi Sasha.